Muy buenas a todos, Pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de este Infamous Second Son. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, Pistachos. Ya sabéis que, bueno, lo dije en el capítulo de ayer de Monster Hunter Stories 2, he tenido unos cuantos días un poco complicados porque se me juntó un par de semanas muy, muy duras de trabajo, muy saturado de trabajo, y luego se me ha juntado pues un par de... una semana o semana y media de vacaciones, entonces, bueno, ha habido una temporada que no hemos subido vídeo. Pero me alegra deciros que ya hemos vuelto a la normalidad, ya lo sabéis los que visteis el vídeo de Monster Hunter Stories 2 ayer. Hemos vuelto a la normalidad, así que seguiremos subiendo vídeos normalmente y ya está. Nos quedamos en el último capítulo con que habíamos conseguido los nuevos poderes, que eran los de los ángeles y los demonios, estos poderes como de videojuegos del chaval aquel. Y ahora mismo pues estamos en un estado en el que no tenemos ningún tipo de poder, tenemos que reunirnos con Regi, ¿vale? Así que a ver qué pasa. Ya hemos hecho, me parece, todo el contenido secundario, o sea, el tema de mapa lo tenemos completamente descubierto. Lo único que nos falta es esto, que me parece que no se puede alcanzar este dron, salvo en el modo historia, creo, cuando llegamos más o menos a esta parte sí que lo puedes pillar, entonces habrá que estar atento. Pero todo lo demás está ready, o sea, el mapa de arriba también está ready, o sea, está todo, ¿vale? Así que rusa la historia, es lo único que falta. A este ritmo seguramente terminemos este juego bastante, bastante rápido, ¿vale? Porque si es rusa la historia, pues haremos misión, 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 y en, yo creo que unos tres capítulos, esto está listo de papeles, ¿vale? Pero bueno, ya iremos viendo. Ya os diré, de todas maneras, también la siguiente serie que vamos a subir, ¿vale? Creo que va a ser una serie que le va a hacer bastante ilusión a mucha gente. Es una vieja gloria, un juego muy bueno, muy, muy, muy bueno, que yo tengo en tarías pendientes. ¿Estás dónde? Yo no te veo dónde cojones estás. Estás en la parte de arriba, ya, y yo como coño llego a la parte de arriba, no puedo absorber nada. Ah, que estás aquí, vale. Gracias a Dios, Regin, necesito tu ayuda. Espera, frena. ¿Dices que has perdido todos tus poderes? Sí, he perdido todos mis poderes. He perdido el humo, el neón, ni siquiera llegué a tener... ¡Delsin, eso es genial! ¡Es una gran noticia, tío! ¡Joder! ¡Es una gran noticia! Si hay mil soldados del DUP intentando matarme y no tengo nada. Dijimos que te encontraríamos una cura. ¡Y aquí está! ¡Todo el bioterrorismo! ¡Ya no está! ¡Delsin, podemos volvernos ya! ¿Volvernos? Mira, has hecho lo que has podido, ¿vale? La tribu lo sabe y yo lo sé. Es un milagro que todavía sigas vivo. Por favor, ¿no es mejor que lo dejemos mientras podamos? Sé sincero. Si fueras yo, te irías a casa. Sin duda. Si fuera tú. Me da igual si tiene que ser a pedralas. Ojo, eh. No pienso ir a por Augustine. Pero prefiero evitar el escenario en plan David y Goliat. Necesito tu ayuda. No sé, parece que ya has tomado una decisión. ¿Para qué me necesitas? Bueno, para tener alguna posibilidad de recuperar algún poder, tiene que ser a través de esos relés de núcleo. Pues claro. Pero, joder, Reg. No puedo abrirlos cuando... Bueno, sin poderes, ¿vale? Así que no te necesito a ti. Necesito tu pistola. Ojo. No. No, 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 no. No te la voy a dar y punto. No. ¡Dios! Pero podría dejarte un par... Un par de mis balas. Gracias, tío. Ojo, eh. Absorber el relé del núcleo. Vamos. Poder de vídeo, ¿eh? Lo han dicho antes. Qué guapo, tío. Sé que lamentaré preguntarlo, pero... ¿Qué novedades hay? Deberías echarte un poco atrás. L1 para hacerte invisible. No, jodas. ¿Qué dices? Menos mal que me aparté. Tal vez el siguiente tenga proyectiles o, no sé. Algo para cascar a base de bien. Te llamaré para decírtelo. Ah, no... ¡Guau! No, ni hablar. Tengo esto. Mira, a no ser que planees abrir el siguiente relé haciéndolo invisible, todavía me necesitas. Además, no sabes dónde está. No te puedo creer. ¿En serio me hago invisible, tío? ¿Tío? Hostia, qué puta locura, ¿eh? Me parece un locurón. Hostia, qué puta locura, tío. Si tienes que quedar con un solo poder, supongo que la invisibilidad no está mal. Joder. Llevo pensando qué haría si fuera invisible desde la pubertad. Y la conversación ha terminado. Qué grande, tío. Me gusta mucho este juego, de verdad. Es muy guay. Además, las conversaciones entre los dos hermanos están muy bien, tío. Son muy buenas. Ahí está. Venga, pegar un par de tiros. Venga, pegar un par de tiros. Venga, let's go. Invisibilidad, que va a ser lo siguiente. Bueno, cuando tiremos los ángeles y los demonios, va a ser la hostia eso. ¿Es una zarpa? ¿Es como una zarpa? ¡Uh! ¡Bingo! Eso espero, porque el DUP viene para acá. Es una zarpa, sí. Sí, lo pienso y puedo crearlo. ¿Ves? ¡Au! ¡Qué mola! ¡Densin! ¡Ey! ¡Ponte a cubierto! Hostia, me están dando, eh. Vale, es que no sabía cómo hacerme lo del invisible, tío. Hostia, es una puta locura esto, eh. Me voy a morir. Y esas cosas. Ah, te haces invisible. Y ahora le coges a este y le partes la madre por la espalda. Joder, es la polla, eh. Buenísimo, tío. Vaya bimbazo. Vaya bimbazos que me están dando, tú. Se pueden a disparar aunque no te vean, eh. A ver si te dan. Cálmate, me rindo. Reggie, ¿estás bien? Sí, bien. Vamos al siguiente relé de núcleo. Lo siento, pero lo de acompañarme se está volviendo demasiado peligroso. Sí. Mira la pistola flotando ahí, ¿la veis? Qué bueno. Deja atrás a Reggie por tu seguridad, por su seguridad. Vale. Vale. ¿Y ahora? El siguiente relé de núcleo está... ¿Dónde? Eh, ¿me recuerdas? Soy el tipo que sabe dónde está el siguiente relé de núcleo. Te pongo en espera. Eugen, soy Delsin. Escucha, tus amigos habrán hecho reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí. Necesito que me ayudes a encontrar algo. ¿Sabes esas cajas brillantes que el D.U.P. puso por la ciudad? Claro, espera. Eh, hay uno no muy lejos de ti. Flipante. Por cierto, he visto a unos cuantos saculanos que seguían causando problemas. ¿Qué dices? Tengo una espada nueva increíble. ¿Podríamos liarla bien? Cómo mola esa espada, eh. Lo sé. ¿Qué? ¿Te interesa? No, está bien. Tengo ángeles de nivel 11 esperándome en el Valle de la Muerte. Oh, entonces ve a por ellos, no lo dudes. Ángeles de nivel 11 esperándome en el Valle de la Muerte. Vaya tela. Vale. Ojo. Es como una especie de zarpa, sí. Es un poco lenta, también te digo. Pum. Ni me vieron llegar. A pastar. A pastar. Vale. Mientras esté, podría aprovecharlo. Vale. Necesito que me den más cositas, porque de momento... A ver, la invisibilidad está muy guapa. La zarpa es un poco lenta. Hostias alas, ¿vamos a poder volar, tío? ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Hostia, con esto sí que se están coronando ya, eh. ¡Oh, tío! ¡Qué puta locura! ¡Qué pasada! ¿Cómo sube de rápido? Hostia, buenísimo, eh. Cuando ya creía que no podía ser mejor. Pum. A pastar. Joder, qué... Qué chulo es, tío. De verdad, eh. Es la polla. Oye, loco. Pum. Sé que prefieres estar solo con tus demonios, pero los francotiradores del DUP me acaban de tender una emboscada. Tendrás que venir a... Ah, no, pero no, no, no. Pero no vuela, eh. Está bien. Vale. No, no, no vuela. Pero enviaré algunos, a mí. Solo planea. Bueno, a lo mejor luego cuando mejoremos. O sea, solo planea. Hace lo mismo que los otros, pero más rápido. Hombre, mucho más rápido, eh. Vale, lo que pasa es que sí que me propulso. Como los demás. Buah, pero es una locura cómo sube de rápido, eh. Es rapidísimo, tío. Uf. Es muy tocho, eh. Cómo sube de rápido. Joder. Quería preguntar si... La chica, la del autobús, ¿está bien? Fetch? Sí, es genial. Tío, escucha, ella... Tío, está fuera de tu alcance. Hay que aprender a catear antes de intentar subirte al trineo cohete. Jajaja, qué bueno. El tipo, el que causó el accidente. Qué cabrón. Huyo. Hank? Oh. Hank? Augustine lo... Lo mató. De ver, acá, vaya. En el autobús, de lo único que acaba de volver a casa con su hija. No te preocupes. Muy pronto, encargaré de Augustine. Es una locura, eh. Es una locura, tío. Lo de hacerse invisible y lo de las alas mora un huevo, eh. La zarpa no me ha convencido tanto. Pero es una locura, tío. Es una locura, tío. Lo rápido... Lo rapidísimo que va. A ver, el neón va muy rápido. Pero este, con lo del tema de las alas... Mira, 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 mira. Pues se está liando, pero bien. Qué guapo, tío. Lo de los ángeles y los demonios, eh. A ver cuándo me lo dan. A ver, puedo desaparecer, golpear y largarme. No parece una gran estrategia antiaérea. Pues no. Vale, estos son coleguitas. Vamos a pegarle un toque. Vale, ahora sí me van a dar lo de disparar, ¿no? Con las manos. ¿Puede ser? Espadas, tío. ¿Tiro espadas? ¿Pero esto? ¿Esto qué pasa? ¿Que soy Vergil del Devil May Cry o qué es esto? Hostia, qué locura, ¿no? ¿A dónde vas? Esto es lo guay. Genial. ¿Qué dices, tío? Que tiro espadas. Qué barbaridad. No, 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 loco. ¿Dónde vas? Guau, tío. Qué pasada, ¿eh? Eh, Eugene, no quiero parecer ingrato, pero... Mierda. ¿Crees que la próxima vez podrías enviar unos demonios menos cobardes? Creía que solo querías que te avisaran. Tío, aquí no podemos ir a medio más. Los conductores tenemos que ayudarnos. Vale. La próxima vez, lo prometo. Encontré otro. Vale, no está lejos de él. Gracias. Vale, pero... Que no me de, que no me de, que no me de, que no me de... Vale. Vale. Eh, Delsin, una tropa del DUP se dirige al lugar donde estás, pero no te preocupes. Tendrás ayuda cuando llegue. Me alegra oír que esta vez tus chicos tuvieron huevos. Mándalos como sea, porque necesito ayuda. Corre contra antenas. Vale, sí, pero el objetivo, ¿dónde está? ¿No está aquí? ¿No es aquí arriba? ¿Será abajo? Quizá. Ah, coño. Esto. Vale. Pero no sé cómo he tirado las espadas. ¿Qué eran? Ah, era un misil de esos. Ah, vale, 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 vale. Ya, ya. Ya voy recordando. Espérate. ¿Y esto ahora? Vale, esto es el disparo normal. Qué guapo, tío. Tira espadas, eh. Guapísimo, tío. Guapísimo. ¡Sí! ¡Vamos, equipo monstruo! Hostia, cómo dispara esto, ¿no? Todo eso, pero tengo malas noticias. He localizado otro relé de núcleo. ¿Qué tiene de malo? Pou. 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 Eh, no me hagas un Eugen, ¿vale? Si nos ponemos a ello, no hay nada que un par de conductores machotes y una tropa de ángeles y demonios no puedan lograr. Pou. Nada de salvador. Ya te llamaré cuando llegue. Me estoy cargando a todo, Dios, aquí. Vale. Venga, vámonos. Esto ya va molando más, ¿eh? Ahora mejoramos, ¿eh? Que tengo ahí un montón de puntos. Ahora mejoramos. Sí, 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 sí. Ahora mejoramos. ¿Vale? Pues esto mola, ¿eh? Te haces invisible, tienes alitas, tiras espadas. Joder. Bastante guay, tío. Bastante guay. Mola mucho. Bastante guay. Eh, por acá. Ey, loco. Me están dando. Súbete, ahí. Vamos. Eh. Está guay, ¿eh? Mola, mola, mola. Poder de vídeo este mola. Mola bastante. Todos molan un huevo, tío. El de humor la primera vez que te lo dan, flipas. Dices, ¿pero esto qué es? Mola muchísimo. ¿Vale? Vale, este es el plan. Irá con sigilo por el lado. A tomar por culo el sigilo. Vamos. Puedes hacerlo mejor. Vamos, machote conductor. Hostia, cómo pega esto, ¿no? Tenemos una por el jugador. Hostia, cómo pega esto, ¿no? Uf, dispara muy rápido. No sé si hará menos daño o qué, pero... Hostia, pega mucho, ¿eh? Pega mucho, tío. Pega muy rápido. Pega más rápido con los demás, ¿eh? Joder, pega muy rápido, tío. Juegos artificiales. Dios, las espadas como molan, tío. Qué locura. Me la bobita. ¿Vale? ¿Dónde está el otro de estos? Aquí. Pues otro poder más. La granada será, a lo mejor. Todos tienen como una especie como de granada. Hostia, ángeles y demonios. ¡Oh, oh! Se viene. No merezca la pena lo que has conseguido, porque lo vas a necesitar. ¡Hostia! ¡Let's go! ¡Demonios, demonios! Aquí llegan cielo, infierno y Delsin. ¡Ah, Eugen! Pero tenías muy calladito. Hostia, cómo mola. Solo es algo en qué pensar. Cielo, infierno, Delsin y Eugen. Si quieres la recompensa, sales de aquí y te ensucies las manos. No sé. No se me dan muy bien las personas. Joder, está guapo, ¿eh? No hacen falta habilidades sociales. Solo poderes. Supongo que soy una persona más de poder. No es tan impresionante como... ...que habría que esperar, ¿vale? Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Cuando quieras pasarte por la ciudad y me dejo caer por tu dominio. Eh, Reg, siento haberte hecho esperar, pero Eugen y yo acabamos de darles bien a los aculanos. Eh, primero, me alegro de saber que sigues vivo. Y segundo... Vale, misión completada. De nada. De nada a héroe. Vale. Y el vídeo, absorber vídeo aquí. ¿Crees que puedes ayudarme con una cosa? He estado atento a sus señales y creo que los aculanos tienen algo importante entre manos. Eh, me apunto. Genial. Ven a verme a mi dominio y ya se nos ocurrirá un plan. Vale, espérate. Espérate, espérate. Vamos a hacer primero poderes, claro, sí. A ver, esto es neón, que ya estaba todo, creo. Esto es humo, vídeo. Aquí está el vídeo. Absorber. Dale caña. Pum, 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 pum. Vale. Eh, absorbe las fuentes de vídeo en la mitad de tiempo. Pero si ya está, ¿no? ¿O qué? Ah, no. Vale. Ahora sí. Enjambre de fuego infernal. ¿Listo? Si has logrado una racha kármica completa, pulsa abajo para invocar una... Eh... Invocar toda una horda etérea. Hostia. Ah, vale, no. Pero este es el útil. Sí, sí, sí. Pulsa R1 para marcar un objetivo e invocar tres hojas sanguinarias. Es útil para destruir equipo, vehículos enemigos, tal, tal, tal. Pero requiere mucha munición pesada. Vale. El misil, vaya. Vale. ¿Y esto? Sudario de invisibilidad. Esto es muy bueno, ¿eh? Lo de la invisibilidad es un canteo. Mantén alrededor para disparar una terrible ráfaga de daño. Siguiente mejora, 25% menos de energía. Venga, un 50% menos. Dipara torrente de vídeo más tiempo en una descarga continuada. Eso es un canteo. Aumenta la precisión y el alcance de esto. Perfecto. Invoca a un morador del fuego celestial como distracción. Hostia, ¿y esto? ¿Cómo es? Con la invisibilidad. Sí, tío. Invocas un ángel cuando te haces invisible. Joder, qué tocho. Joder, qué tocho. Invoca dos demonios a la vez para que ataquen a tus enemigos. Esto es un canteo, tío. Invoca tres demonios. Esta es la polla, tío. Es la polla, ¿eh? Esta es la polla. R1 para lanzar un mayor número de hojas sanguinarias. Venga, let's go. Lanzar el número máximo de hojas sanguinarias. Venga, Vergil a tope. Claro que sí. Vale. ¿Y esto? ¿Caudal de vídeo? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Requiere karma del bien. ¿Y esto? Flota automáticamente mientras acercas la imagen. Ah, vale. Esto es que mientras disparas... Pues esto está chulo, ¿eh? Karma del bien. Está guay. Planear hacia delante y ganar velocidad y echar hacia atrás el joystick izquierdo para remontar. Qué guapo esto, ¿no? Joder, esto mola mucho, ¿eh? Hasta dos veces, ¿vale? ¿Cómo? Ah, pulsa X donde tengo caudal de vídeo. Vale, sí, ya. Ya lo he pillado. Vale, pues curiosamente no tiene esto granada de... En lugar de tener la típica granada, tiene lo de hacerte invisible. Que, bajo mi punto de vista, es casi más útil en según qué situaciones. Por lo menos, mayor supervivencia. Y encima invocas demonios, tíos. Que esto es un canteo. Y aquí, en karma del bien, ¿qué invocarías, ángeles, no? Acércate con sigilo en enemigo. Somételo sin volverte a parecerte invisible. Vale. Te sometes... Somete la duración del sudario de invisibilidad. Está bien. Está bastante bien. Vale. La bomba de azufre. Pues ya está. Está completamente mejorado. Nos han sobrado 27 fragmentos. Es posible que tengamos otro poder para desbloquear entonces, ¿eh? Cuerpo a cuerpo. Aquí está todo. ¿Y esto? Vale. Someter. Recuperas algo de salud. Vale, pues... Pues ya está. Pues ya está. Vamos a sobre un poquito de vídeo. Aquí. Joder, qué pinta tiene, ¿eh? El poder este. Es que ahora hacer esto dos veces es increíblemente... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Estáis viendo esto? ¡Dios, cómo mola! Estoy flipando, ¿eh? Estoy como un niño con zapatos nuevos. Es increíble, tío. Mola muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Vale, ¿dónde...? Está la del mal, que es esta. Cazando cazadores. Y la del bien, que es esto. Vuelo angelical. Claro. No está disponible porque elegiste corromper a Eugene. Esta. Vámonos. ¡Eugen, abre, soy yo! ¡Eh, Delsin! ¿Qué, levantas el chiringuito? Sí, estoy listo. Vamos a dar caña. Bueno, no, tú te encargas de dar caña y yo me quedo en la sombra. ¿Quién? Sí, de incógnito. Ya. De incógnito. Si queremos recuperar este lugar de manos de los aculanos, tenemos que enseñarles quién manda. El tipo que se esconde en los matorrales. Hay un grupo que merodea por una zona en obras cerca de aquí. Empezaremos con ellos. ¿Por qué no envíes a los demonios? Tendrán un final estruendoso y demoníaco. Mis amigos solo saben llegar hasta ellos en exteriores. Ya sabes, envergadura y permiso para volar. Entonces, mi trabajo consiste en hacer salir a los aculanos para que tus demonios puedan matarlos fácilmente. Como un perro de caza, pero con personas. No, no, no. Tienes que matar a todos los que puedas. A mis amigos les encanta colaborar con gente nueva. Vale. Ya estoy aquí. Vale. Persigue a algunos hasta el tejado, donde te puedo ayudar a acabar con ellos. Cómo mola esta mierda, ¿eh? Es que es brutal. Es brutal. No paro de flipar, tío, en este capítulo. Es increíble. Vale. No los rompo, ¿no? Pero a lo mejor les hago subir. Les mosqueo y les hago subir, quizá. Es que están en la parte de abajo, ¿no? ¡Buenos días! ¡Venga, demonios! ¡A por ellos! ¡Como en la tele! La están liando por ahí los demonios, ¿eh? Buah, es la polla, tío. Es la polla. Sencillamente es la polla, ¿eh? O sea, es increíblemente bueno. Fíjate en la que están liando los demonios por ahí, ¿eh? Prepárate. Te espero en el tejado. ¿Cómo pega esa mierda, eh? El chorro este pega... Es Jesucristo. Dios, tío. Qué gozada, ¿eh? Uf. No recordaba... No recordaba cuánto echaba yo de menos este juego, ¿eh? Gracias por la ayuda. Hasta luego. Se lo lleva por ahí. Qué grande. ¡Pum! Let's go. Patada en el bazo. Tío, se... Creo que ya están todos. Me gustaría haber estado allí para ver la cara que se les quedó cuando aparecieron mis amigos. ¿Y qué te lo impedía? Ah, ya sé. Nada. ¿Qué tipo de señal? ¿Deudín, sigues ahí? Sí, perdona. Parecían unos aculanos hablando con... No sé. Tal vez el DUP. Usa la aplicación de señales que te envíe y escucha. A ver qué piensas. No hay señal. Sube más alto. Ya, ya. Espera. Yo tengo aquí gentuzado. Madre mía, cómo pega esto, ¿eh? Madre mía, el vídeo... El vídeo mola, ¿eh? Hostia. El vídeo mola, tío. Mola un montón, pero mola... Desde aquí no capto ninguna señal. Voy a buscar un lugar más alto. Es que eso de que te pasa a hacer invisible y que porque sí invoques... Es que... ¡Pum! Tres demonios. Es que es increíble esa mierda, tío. Tres demonios e invisibilidad. Eso está roto. No jodas. Eso está roto, tío. Sigue habiendo interferencias de los... A ver cómo se los cargan. Tengo que subir más. Es un canteo. Ahí se atascan un poquito porque está el techo y eso. Pero... Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, tenemos suficientes hombres para contener los ataques. Pero no sé por cuánto tiempo. Pronto necesitaremos ayuda para mantener nuestra posición. Hemos hecho lo que pedíais, pero ya no es uno solo. Los bioterroristas se están aliando. Enfrentarnos a uno era suficientemente difícil, pero ahora son una legión. Atacan desde la tierra y desde el cielo con humo, luz y algo que no sé qué es. Nos asegurasteis que en momentos de necesidad podríamos llamaros. Ahora os llamamos para solicitar vuestra ayuda. Usa la señal para localizarlos. No podemos parar hasta terminar el trabajo. Bueno, escúchate. No hagas prisioneros. El mal merece un castigo. A mí no tienes que convencerme, tío. Vale. Pues a por ellos. Eugene, ya que vamos en la misma dirección, ¿por qué no le pides a uno de tus amigos que me lleve? Los seres divinos no dan servicio de taxi, Delsin. Es que subes, tío. De altura. Es la polla. En cuanto a movilidad, es la hostia, ¿eh? Junto con el neón. El neón también es la hostia. Creo que ya los estoy viendo. Es que mira, subes de altura. La polla. Vale. Hay alguien en casa. Tres demonios. Y se lo lleva. Es la polla, tío. Es la polla. De verdad que estoy disfrutando como un enano, ¿eh? Joder. Qué bueno. Mire, 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 mire. Que lo tiene ahí. ¿Y cómo se lo va a cargar? Porque lo tiene encima y ahora qué. Lo va a soltar. Al vacío. Oh, Eugene. Parece que el de UP va a ayudarlos. Perfecto. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué se ha quedado por ahí vivo? ¿O qué? ¿Dónde está? No, está aquí. ¿Ya? ¿Me lo he cargado? No sé. No sé dónde está. Bueno, por culo. Vámonos. ¿Absorber humo? No. La señal. La señal. Ahí. Hace solo unos instantes, el ejército de bioterroristas nos localizó y volvió a atacarnos. Y cuando digo ejército, quiero decir ejército. Ya van dos veces que nos superan en número y en fuerza. ¿Acaso el de UP no es fiel a su palabra? ¿Por qué tardáis tanto en cumplir lo que acortamos? Nos hicisteis creer que cumpliríais vuestra promesa. Pero ahí estáis quietos sin hacer nada mientras nos atacan violentamente. Pensábamos que teníamos un aliado honesto. Pero me estoy empezando a plantear si es eso. Bueno, claro, estos se están cabreando porque les están dando por todos los lados. Y el de UP pues no hace nada. No sé si porque no les da la gana o porque ellos están tan jodidos como los otros. No estarán tan jodidos como parece. Fíjate, fíjate, la que lian, macho. Creo que los ayudaré a luchar contra el de UP. No, sigue pendiente de la señal. Mata a los acuerados. Eso es potente. Les prometí a mis subordinados que les dejaría a los del de UP como premio. Será guay en las fiestas. Bueno, yo te voy a ayudar. Están aquí. Dios, tío, qué canteo. Oh, me han matado, tío. He comido mucho daño. Es que me flipa un poquito ahí. Es que meten aquí, ¿eh? Están protegidos ellos por las coberturas. ¿Te creas tú que...? Es que no te creas tú que esto es un problema, ¿eh? Porque están ellos ahí muy protegidos por las coberturas. Y a mí me están dando por todos los lados. Y no mola. ¿Ves? Es que es un tema esto. Me tengo que ir. Me tengo que ir porque me dan. Me muero, tío. Es que es un problema. Están metidos en un sitio muy malo. Oye, dale. Coño. Es que es un problema, ¿eh? No me gusta nada dónde están metidos, tío. Oye. A ver, el gracioso que está aquí disparando se podía estar quieto, la verdad. Coño, déjame regenerarme. Es un normal. Es que es mucha tela, ¿eh? Es que es mucha tela, ¿eh? Coño, déjame girar la cámara, hostia. Ah, tío. Son muy pesados, ¿eh? Y pum, y pum, y pum, y pum. Joder, no paran. Venga, ya. Vamos. Es que hay gente aquí, macho. La hostia. Un montón de peña, tío. Venga, pa' tu casa. Tres demonios. No veo. Vale. Venga, darles caña, coño. Ahí. Vale, uno menos. Hace menos daño, ¿eh? Pega más rápido, pero hace menos daño, yo creo. Creo que me estoy acercando, Eugene. ¿Tus amigos estarán ahí para echarme una mano? Garra o lo que sea. Luchamos juntos, Telsin. Ya lo sabes. Hasta que caiga el último traidor a Culano o del DUP. Vale, fuera. Uf, están pesados, ¿eh? Hemos aceptado como aliados. Camaradas, tenemos un enemigo común, pero parece que estáis dispuestos a sacrificarnos. Insisto en que hablemos de esta tragedia, de esta traición. Todavía tengo la esperanza de que el DUP y la comunidad aculana tengan suficientes intereses comunes como para superar esta amenaza a nuestra existencia. Debemos renovar nuestra promesa de apoyo común contra los bioterroristas con la esperanza de erradicar la amenaza. Vale. Lo de la señal, por aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo sube a altura, tío? Es la hostia. Es la polla. ¿Señal? Ojo a la que estamos liando con el tema de los demonios, ¿eh? Está siendo brutal. Los he encontrado. Benny Park, Aculanos y DUP. Vale, Eugene. Estoy esperando a tus amigos. Ojo. Llegarán en cualquier momento. Solo tienen que recoger unas cosas y ahora las dejarán caer. Para ser un tipo al que le da miedo mostrar la cara, tienes un sentido del humor muy negro. Vale. Joder la calle Iliá, ¿eh? Bueno, tú. Por aquí. Ah, sí. No deberían haberse metido conmigo y mis demonios. Del sin, los demonios son míos. Eh, yo estoy más cerca. Eh, ¿dónde estoy? A pastar. Cuidadito. Cuidadito que estos cabrones no veas cómo pegan, ¿eh? Si no paro de moverme, lo mismo. Vale. Es que meten, ¿eh? Meten bastante, tío. Oye, por favor. Joder ya. Madre mía, tío. Que pegan durísimo, ¿eh? Joder. Puta burrada, macho. O pega aquí el personal. Vamos, no te levantes. Coño. Venga, bien. Eh. Me voy a poner, ahora. Vale. Bueno, los demonios van haciendo su trabajo, pero tampoco es que estén rotos, ¿eh? O sea, a ver, están bien. Están bastante bien, ¿eh? Pero bueno. Hostia. Hostia, tú. Pues no tengo un rato. Los que tengo se me van a acabar en un par de minutos. No, no. Esto no debería suceder. No me dejes tirado ahora, tío. No puedo. Ya no puedo más. Eugen, no me dejes... Eugen. Eugen. No me digas que me dejas plantado en el altar. Vamos, cabrones. Vale. Me he cargado a uno, ¿puede ser? Joder, es que estos están rotos, ¿eh? Aleluya, eh, aparecido. ¿El Jim? What the fuck? ¿Qué dices? No hay dolor comparable al de la ira. Dios. Buah, esto está siendo una puta locura este capítulo, ¿eh? Tienes preparados. Esto está siendo una puta locura, pero una puta locura, ¿eh? Cuando todo haya terminado, ¿me enseñas a hacer eso? Tú eres digno de ello, ¿eh? Cuando te conviertes en ángel, te vuelves gilipollas. ¿Lo sabías? Qué grande, tío. La polla el juego este, ¿eh? Es la polla. Oh, Dios. Brutal. Dios, qué brutal. Boom. Tu casa. Saca tres demonios más. Joder, es que es increíble. Y no tendremos piedad. Oh, sí. Eso, eso. Es la polla, tío. Es la polla. Es increíble, tío. Vaya capitulazo. Me resulta gracioso que una matanza indiscriminada pueda hacer del mundo un lugar más agradable. Eh, yo hice del mundo un lugar mejor. Me merezco una vuelta de honor. Y... ¿Dónde están tus amigos? Hostia. Buena salida. Joder, tío. Qué capitulazo, ¿eh? Ha sido increíble. Ha sido... Ha sido increíble. Ha sido increíble, tío. Joder. Que vaya despliegue, ¿eh? De poderes con lo del vídeo, tío. Joder. El tío este es poderosísimo. Es que yo no saco tantos demonios. Le saca un huevo de demonios. Saca una brutalidad. Saca mucho, tío. Guau. Está muy fuerte, tío. Lo del vídeo. ¿Tienes una tele cerca? Está muy fuerte. Intento estar cerca. En las noticias hablaron de una explosión en la torre y se retractaron al momento. Encuentra un lugar con buenas vistas e investiga. A ver, vamos a investigar eso. Tiene razón. Están moviéndose, pero nadie dispara. Ahora están pidiendo que la policía de Seattle abandone una zona junto al puerto. Se ve que es algo que no quieren que vea nadie. No les importará que eche un vistazo. Parece que lo han llenado todo de tanquetas. Quédate en los dejados. Te preocupas demasiado. Vale. Tenemos otra misión allí, ¿vale? Pero hoy voy un poquito más pillado de tiempo. Así que permitidme que terminemos el capítulo por aquí. Aún así han sido, pues bueno, 43 minutillos está bien. Vaya locura de capítulo. Vaya locura de capítulo, tío. Cuanto más juegos de Infamous, de verdad, más flipo en colores. Es que no tenía ni puta idea de que los poderes estos iban a ser así, tan chulos. Y me parece que está roto, ¿eh? Me parece que hacerte invisible. Y invocar de la nada a tres demonios porque sí, me parece una puta locura. O sea, fijaros en los demonios la que montan, ¿eh? Y es que se quedan, tío. Que es que no... O sea, es que se quedan un rato dando hostias. Es que es increíble. Y no gasta nada. Bueno, sí, gasta un poquito. Pero es que es lo que te digo, tío. Es que te haces invisible y bocas tres demonios. Hola. Locura, 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 locura. Es una puta locura. Una puta locura. En fin. Me ha encantado. Me está encantando. Me está encantando Infamous, de verdad. Está siendo una pasada. Pero una pasada. Espero que se esté gustando tantísimo como a mí, ¿vale? Es un juego que ya tiene un montón de tiempo. Pero de verdad que yo no lo siento así. O sea, siento que se mantiene muy bien. Pero muy, muy, muy bien este juego, ¿eh? O sea, mantiene el tipo estupendamente, tío. No me da casi ningún tirón. O sea, por no decir ninguno. No me da ningún tirón. Va estable. Va fino. Y no sé. Me está pareciendo una locura. Aquí abajo en la descripción, como siempre del vídeo, os dejo enlaces importantes. Código médico de Nintendo Switch. El enlace del Discord. Y el enlace de Twitch. Que de momento no le estamos dando caña. Porque sigo con mucho lío. Estoy trabajando todavía. Estoy estudiando. Estoy haciendo un montón de cosas. Y no tengo tanto tiempo. Pero bueno. Twitch más adelante le daremos caña, ¿vale? Pues nada. Uniros a lo que queráis, ¿vale? Agregarme a la Nintendo Switch. Lo dicho. Meteros en el Discord. Lo que queráis. Darle follow al canal de Twitch. Para cuando vayamos haciendo contenido por allí. Que en el futuro lo haremos. Y nada más. Seguiremos disfrutando este pedazo de Infamous. Y de Monster Hunter Stories 2. Me parece brutal estos poderes, ¿eh? Y creo que queda todavía uno. Porque todavía tengo un montón de puntos sin añadir. Y debe de quedar todavía como algún poder. Por ahí disponible, ¿vale? Pero es una locura. Es una barbaridad. Lo del vídeo es tremendo, tío. Creo que no tiene tanto potencial de daño. Es decir. A ver. Lo de los demonios es una locura. Lo de hacerte invisible es una locura. Disparas muy rápido. Pero haces menos daño. Yo creo que el que más potencial de daño tiene. Curiosamente es el humo. Me parece que es el humo. Pero lo de Neon con los Headshots. Es increíble. Lo del humo con el daño en general. Es la hostia. Lo de esto con los ángeles y los demonios. Es una burrada, tío. Es una burrada. Es tremendo. No sé. Está muy bien, tío. Está muy, muy, muy bien. En fin. Lo vamos a dejar ya. ¿Vale? Espero que os esté gustando muchísimo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, pistachos. Chao.